Feliz Pascua de Resurrección, queridos amigos católicos, nos volvemos a encontrar después de unos días sin grabar videos, pero vamos a tomar nuevamente esta tarea. Quiero compartirles a ustedes, queridos hermanos, un texto pascual del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 en adelante. El texto, en resumen, nos habla sobre cómo Pedro y los apóstoles estaban dirigiéndose a los israelitas y, de alguna manera, pues los estaban, le estaban llamando la atención, recriminándolos a este pueblo de la manera en que habían llevado a Jesucristo a la cruz. Este pueblo de Israel se sintió muy afligido y entonces le hizo una pregunta a Pedro y a los apóstoles, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les dice, bueno, tienen que arrepentirse de sus pecados y bautizarse. Al bautizarse, van a recibir el Espíritu Santo que les va a perdonar los pecados. Y al final del texto les dice, por favor, entonces, cuídense de esta generación perversa y sálvense. Aparecen unas grandes preguntas. ¿Qué preguntas? Si el Señor Jesucristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y nos da así la salvación, y Pedro les está diciendo estas cosas a los israelitas, porque ellos le preguntaron a los apóstoles, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les pudo haber dicho, no tienen que hacer nada, porque el Señor ya los salvó. Pero les dijo algo, dos cosas, arrepiéntase y bautícese. ¿Por qué estoy tocando este texto? Hermano, porque este es un texto pascual, es decir, que aquí nos hablan de toda la presencia real de Cristo Jesús con su espíritu. Porque Jesucristo ya había estado aquí, ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido a los cielos, ya había enviado al Espíritu Santo. En este texto. Entonces, aquí es algo bien interesante. Sí hay que hacer obras. No para lograr y alcanzar la salvación, no. No, sino para aceptar la salvación. Te voy a explicar la teología católica y la teología protestante. El protestante dice que el Señor Jesucristo nos dio la salvación gratuitamente. Por lo tanto, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para lograr esa salvación. Por eso, ustedes, queridos católicos, nos dicen ellos a nosotros, por eso ustedes, queridos católicos, por mucho que ustedes vayan a retiros, hagan sus peregrinaciones, le pongan velas a los santos, se pongan mil quinientas cruces y trescientos escapularios, vayan a este encuentro, vayan a cursos de biblias, vayan a las cárceles, hagan sus tareas de apostolado, por mucho que hagan eso, no van a lograr la salvación, no. La salvación no se logra de esa manera, no se logra por obras. No. Esa es la teología y doctrina protestante. ¿Cuál es la teología y la doctrina católica? Es la siguiente. Nosotros no hacemos obras para lograr la salvación porque sabemos que es gratuita. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio la salvación a precio de sangre, es decir, con su vida. Y la vida no tiene precio. Eso lo sabe el católico. Entonces nosotros no hacemos obras por lograr la salvación, nosotros hacemos obras por aceptar esa salvación que es muy distinta. Y eso tiene consonancia con el texto que estoy compartiendo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 en adelante. ¿Qué tenemos que hacer para tener esa salvación? Y como Pedro era católico, no protestante, por eso no le dijo, no, no haga nada. Porque usted ya es salvo y por siempre es salvo. No, Pedro no le dijo eso. Pero le dijo la doctrina católica. ¿Cuál? Dos cosas tiene que hacer. Una, arrepiéntase, y eso es un hacer. Y dos, bautícese. Porque el día que usted se bautice, entonces a usted se le van a perdonar los pecados porque ha recibido el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Pues que, que si el Señor derramó su sangre en la cruz y nos perdonó nuestros pecados, el bautismo es la manera de decirle al Señor, acepto eso, acepto eso, por eso me bautizo. Y ahí, el Espíritu Santo me está diciendo que me han perdonado los pecados. Bien, este texto, ¿no?, pues tiene mucha relación cuando hacemos esas dos obras iniciales, ¿no?, de el arrepentimiento de los pecados, arrepentirse y del bautismo. Va en consonancia con el texto que nos enseña el libro de Santiago, que una fe sin obras es una fe muerta. Expliquemos. Bien, ¿tú crees en Jesucristo, que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados? Sí, creo. ¿Crees que Jesucristo te da la salvación por su muerte en la cruz? Sí, creo. ¿Crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos? No, sí, creo. ¿Esa es tu fe? Sí, esa es mi fe. Muy bien. Ahora obra en consecuencia a esa fe que crees. Porque si no obras, eso que tú estás profesando como fe, si no tienes obras, es una fe muerta. Entonces, las obras de saber que he sido perdonado por nuestro Señor Jesucristo, que el Señor me dio la salvación por su cruz y que el Señor Jesucristo resucitó, eso yo lo entiendo, lo expreso a través de unas obras de arrepentimiento y por el bautismo, inicialmente. Muy bien. Esa fe que yo profeso tiene que estar respaldada por unas obras de asentimiento, de aceptación. Me arrepiento de mis pecados y me hago bautizar. Bien. Entonces, ahí hay plena congruencia en el mensaje católico. Ahora el texto, ¿cómo termina? Bueno, entonces, Pedro seguía exhortándoles, diciéndoles, apartes de esta generación perversa y sálvense. Si Pedro hubiera sido protestante, les dice, apartes de esta generación perversa y no se preocupen porque ya están salvos. No. Como Pedro era católico, eso está en el versículo, para que vean que no estoy caricaturizando, están en el versículo 40 del capítulo 2 de los sellos de los apóstoles. Alégrense de esta generación perversa y sálvense. Como Pedro no era protestante, entonces, ¿qué fue lo que le dijo? No le dijo, ya está salvo. No le dijo, sálvese. Es decir, tienes que trabajar por tu salvación. No para que logres tu salvación, sino para que aceptes esa salvación. Esa es la gran diferencia entre la doctrina católica y la doctrina protestante. Por ningún lado de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento nos puede siquiera indicar que salvo por siempre es salvo. Eso es una gran mentira. Y este último texto, donde apartes en esta generación perversa y sálvese, va en consonancia y en contexto con un pasaje que nos ilustra a San Pablo, donde nos enseña que él trabajaba por su salvación con temor y temblor. Una persona que ya ha sido salva, que ya es salva, no tiene que temblar por nada ni trabajar por nada. Pablo era católico también y por eso él decía que él trabajaba por su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque él aceptaba la salvación de Cristo Jesús que le dio gratuitamente a precio de sangre. Cada vez que nosotros rechazamos la salvación es precisamente porque no es que no creamos que Jesucristo nos salvó gratuitamente, sino que estamos rechazando. Entonces por eso nosotros al rechazar es cuando empezamos a pecar. Por eso Pedro nos decía, apártense de esta generación perversa y sálvese. Jamás dijo, apártense de esta generación perversa porque ustedes ya están salvos o no se preocupe porque ya salvos son. Nada de eso. Querido amigo católico, es un texto pascual, es un texto muy interesante, es un texto que he analizado debidamente, pues nos muestran las claras diferencias entre la doctrina católica y la doctrina protestante. Que tenga un bonito día. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.